El día de antes, me gustó la primera vez del grito Y una tercera, ahora me deshijo Y me contesta que estamos vivos Disfruta gracias, te está haciendo divertido La pinta levanta las palmas Ayer ensancha el alma Estamos pasándolo bien Pero eso se acabará también Y una tercera, ahora me despido Con esta rima, con la cunidad Me lanzo y te voy a dar y dar A esa persona me gané con mascarilla